Naruto puede ser mejor, sus jutsus no tienen bases Los sacan del culo Luego, leyendo estos comentarios me doy cuenta De que los fans de Hunter son pibes peleas Son pibes peleas, o sea Pero, pibes peleas De que tiene que estar todo súper Explicado para ellos Porque si fuesen pibes peleas les gustaría más las de Naruto Que tiene más y son mejores Por lo menos desde un punto de vista espectacular Pero tiene que ser Yo que sé, es gente que se rige por Por reglas, por sistemas Yo que sé, jugadores de dragones y mazmorras Puro pinche en power scaling Power scaling, pero Pero de que estos se compran un medicamento Y se leen Y se leen todas las causas secundarias Que te puede dar tomarte una pastilla ¿No? Estos se compran un mueble De Ikea y ven el manual antes de montarlo O sea, están ahí Estudiando Puros jugadores de Baldur's Gate Sin duda Salud santa madre como te pueden atear tanto Bueno Tampoco, tampoco Los peores Tú piensas que los peores no aparecen O sea, tú piensas que Que Youtube tiene un sistema En el que los peores comentarios Te los oculta No vuelvas a dar una opinión En tu putísima vida Sin duda una crítica Pobre e ignorante La realidad está muy bien Todo tiene muy pocos héroes y listo Pero bueno Es una opinión de alguien Que no tiene ni idea De eso Saludos Te dejo Como representante De los fans de Hunter Me gusta el pene A todos nos gusta el pene Somos unos pendejos Y para nada estoy relacionado Con el Youtube Llamado de Darkrai Mola Ya había más Pero se van borrando Se van borrando Estos son solo de Del mes Pero se van borrando Con el tiempo Y aún así Hunter es Hunter Es mejor que Shingeki Vale Va a hablar de creación Del mundo incoherente En Hunter Y dice que Naruto Es mejor que este Este tipo Es el rey del bait Repito El mundo de Hunter Fue arrasado Por bombas nucleares Y a nadie le importa Hasta que el concepto De la bomba nuclear Era importante Es que el world building De Hunter Es God El world building De Hunter Es estar todo el rato Hablando de El continente oscuro Y nunca ver El continente No we Es que en el continente oscuro En el continente oscuro Tenemos una criatura Que concede deseos Killua no conociera Nada el Nen Esa es otra El puto Killua Que no sabía Nada del Nen Después de haber sido Entrenado Por una putísima Familia de asesinos Toda la vida Eso fue una cosa Y si conocía El Dragon Dive De Zeno Nen puro y duro Todo subjetivo De alguien que vio El anime por encima Literal decir Que un Shonen Genérico Naruto Es mejor que Hunter Que si Viudas de Naruto Que no os gustó Lo de Kaguya A mi tampoco Pero que pasa Se sintió muy hater Creo que hay cosas Que nunca entendí este amigo Sobre el Nen Cualquiera podría hacer Lo que hizo Kurapika Con su habilidad O Gon de ocupar Todo su potencial No No cualquiera puede El Nen es la fuerza De voluntad Si tu compromiso Contrato es vacío Tu habilidad será débil O inútil Tienes que estar Verdaderamente convencido Y las consecuencias Deben ser realmente Importantes para ti ¿Por qué me da La sensación De que En el mundo de Hunter Igual En algún momento Puede existir Alguna persona Que estuviese más Enfadada que Gon En algún momento Yo creo que Alguien a quien Le matasen A su familia Podría haber hecho Un voto vinculante Como el de Gon Ya que Gon Lo hizo por un putísimo Random Que conocía de hace Tres días Vale Yo creo que Ese rage Y ese nivel De compromiso Más de una persona En el mundo Podría haberlo entendido Hunter Mejor que Shingeki Vale Ok Eso en que hace Que Hunter Deje de ser mid Vale Pongamos que Shingeki Es la obra más mid Que existe Eso hace que Hunter Sea bueno Esa comparación No estoy de acuerdo Gigachat Gigachat Me gusta Me gusta Vale Luego Este es otro Vean Barry Buenísima Barry Este es otro Tipo de críticas Que alguna vez Hemos hablado En el canal Que son el tipo De críticas Más jodidamente Ridículas que hay Todos saben Hacer el trabajo De los mangakas Menos los mangakas Mismos Me sorprende Que Darkrai Mola No esté top 1 De la Shonen Jump Conoce todos los ingredientes Para triunfar En la industria O es que probablemente No sepa Ni agarrar un lápiz Vale Pues no podemos Criticar nada Tío Si el día Que tu madre Te hace la comida Y te sabe mal No lo critiques Porque tu no sabes cocinar Si el día Que vas a ver una película Y no te gusta No la critiques Porque tu no sabes De cine Si el día Que Lees un libro No te gusta No lo critiques Porque tu no sabes De no has escrito Nada nunca Vale Si a ti El político Que está gestionando Tu país Toma una decisión Que no te gusta No lo critiques Que tu no sabes Nada de política Vale Tu nunca Has hecho La politicación O sea Una pregunta Que se está pagando Andet El manga No critiquen ¿Por qué criticas Al PSOE? Tengo un mejor partido político Si es así Efectivamente El día que un médico Te haga una mala praxis No lo criticas No sabes de medicina A ver Hay un punto Yo creo que a la hora De criticar algo Si que hay que saber Un poco Un poco Pero no tienes Por qué dedicarte A eso Es que larga vida Al sultán Pedro Sánchez De Marruecos Del Norte Vale Quiero decir Si tú sabes Cuanto más sepas Tú de películas Más se apreciará Tu crítica Al cine No Cuanto más sepas De manga y anime Más se apreciará Tu crítica Al manga y al anime Pero no tienes Por qué ser Un puto mangaka Un puto director De cine Para hacer las críticas No sé Es una De hecho directamente Esa crítica Es estúpida Por quien está criticando El vídeo Y no ha hecho Ningún vídeo A saber que le respondí Y a mí Que me cuentas Aplaudes Todo lo que existe Solo porque lo creó Otra persona Y tú no has creado nada Con el dolor De mi corazón El 90% De lo que dice Este tío Es verdad La edad pura y dura En fin Yo solo quiero saber Quién carajos Es el Jairo Y me daré por servido Fotito de Gon Fotito de Gon Este señor Aceptó la derrota Respetos Toda esa frustración Y enojo Que le causó Pito a Gon Al matar Una de sus figuras Paternas Hombre Mejor figura paterna Que Jin Si fue O sea Minutos de Jin En la vida de Gon Cero Minutos de Kaito En la vida de Gon Eh 40 40 minutos Bueno Un día Un día estuvo Joder Eh Vale Pero era su maestro Un día Un día o dos Darko en adelante Cuando meta Va para Boku no Kadok Vale Vale No me compares a Gohan Claro Es una hermosura Por algo es Padrebol Pero sigue siendo corto A comparación del Rage de Gon No estoy de acuerdo Gon sacrificó su potencial Gon es uno en 10 millones Iba a morir Pero no lo hizo Por otras razones externas Del manga Ah Por eso está bien ¿No? Vale Vale Ok Esto pasa en el manga Pero No tendría por qué haber pasado Con lo cual No lo podemos criticar Vale Joder Ok Eh Pues entonces habría que preguntar A todos los mangakas Esta decisión que tomaste Tío La tomaste tú Te forzaron A la hora de valorar Porque madre de Dios Me parece que el problema De tu análisis Y todos los análisis En general Es que hablan de conceptos puntuales Y está bien Pero la obra Hunter Ex Hunter Como todas las obras Son la suma de muchos conceptos Cosas notables Y sutileza Los personajes que contrastan El diseño de los simples Con los complejos Aquí estaba justificando Que hay personajes de Hunter Más feos Salud por los mongoles ardidos No te quiero ver Cuando saques tu video De chat P-G-K-I-S-E-N Algún día El de Jujutsu Lo haremos Y lo haremos entre todos El rey de las sutilezas Hunter Hunter es Hunter Es llevado de una forma perfecta A pesar del IATUS Los contrastes entre los arcos Que hay Claro Unos son una mierda Y otros son buenísimos El contraste Sí 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 Pero eso es como Los tíos que te dan trucos Para ligar Y te dicen Que si te gusta una chica La llames puta Y luego le digas Jaja Es broma Vale Así creas contraste Lo decirle una cosa mala Y luego una buena Claro Te meten Grid Island Y luego te meten Las hormigas quimera Contrastes Contrastes Y luego te meten Las selecciones Contraste 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 Arquito de Técnica de contraste Siempre Siempre ha estado La teoría De que Togashi No mató a Gon Porque la Shonen Jump Le pidió que no lo hiciera Por marketing Si es real Significa que el verdadero enemigo Siempre fue la Jump Siempre fue Siempre fue Siempre fue Y es God Y es God Cabrón Porque Kishimoto Si sabe dibujar Vale Y no me quiero meter Con Togashi Por Por su salud Hablamos de Hunter Hunter Prime Hablamos de Hunter Hunter Prime Cuando Estaba bien El Togashi Vale Las peleas de Naruto Si son peleas Son cosas Yo creo que mi primera impresión De Darkrai Fue Gracias De hueso Bendcastel No existe serie perfecta La magia de Hunter Es la coherencia Y personalidad Y psique de los personajes Y su desarrollo Pues el de arriba Me dijo que los personajes No importaban Que era una historia Centrada en el argumento Las emociones que transmiten Repito Si no te gusta la serie Es una cosa No entenderla es bastante complejo Hay un canal de un psicólogo Que tiene vídeos muy buenos Bro Para mi es imposible ver Naruto Traté de ver sus peleas Y son buenas Pero no me sorprenden para nada Dragon Ball Tiene muchas partes aburridas ¿Cuál es la parte aburrida De Dragon Ball? Porque otra cosa no Pero ¿Cuál es la parte aburrida De Dragon Ball? E inconsistencias de guion En toda la serie One Piece es puro relleno Lo de Netero Es épica y emocionante La de Kurapika Con Ubo Termina bastante triste Hunter x Hunter Es arte Más allá de ser una serie Para entretener Para mi tu vídeo Me dice que quieres un Shonen Igual a los otros Con puras hueas épicas Y para mi Eso es lo mejor Que tiene Hunter x Hunter Que de alguna forma La epicidad Está a un nivel De la vida real Nada en la vida Es demasiado épico Es decir Si hubiese sido un Shonen Como cualquier otro En el arco De York Hubiera muerto Uno de los personajes Principales Si Diego Seguro Seguro Que en un Shonen Hubiese muerto Alguien En ese arco Y hubiesen eliminado A todos O la mayoría De los de la araña Con una batalla Súper genial Y en el arco De las hormigas Hubiesen ido todos A pelear Pero es muy clara La razón de ir con pocos Lo dicen un par de veces Yo creo Vanetero Dispuesto a tener La pelea de su vida Y a suicidarse Si es necesario Y lleva a dos cazadores Que de verdad Sean útiles No por su fuerza Sino por su tipo De habilidad Mira Lo de la puta operación De las hormigas Quimera Sin llevar Ni a un putísimo Cazador de élite Que sí Que estaban Morel Y No Y el otro Que le dio ansiedad Hubo uno Que le dio depresión Con ver las hormigas Muchas cosas Que das como malas Yo creo que son Lo mejor de la obra Y que se pueden resumir En una simple frase Que es distinta Claro La deconstrucción De Cuando yo digo Esto que digo yo siempre Deconstrucción del shonen Togashi Hunter Jujutsu Ugege Es por esto Porque cuando te quieren Justificar a Hunter Es que es distinta Sí Distinta Distinta es hacer Las cosas A medias Todo Y Grita Island Es muy buena Al final Para mí Yo creo que los niños Piensan diferente Súper ¿Quieres un Grita Island Bueno? Léete Protoporos Vale Se puede hacer Se puede hacer Lo de cambiar Toda la narrativa Del manga Hasta ese momento Meter a tus personajes En una isla Con unas reglas Totalmente distintas Al resto del mundo Que solo ocurra En ese arco Y se puede hacer bien Se puede hacer bien Léete Protoporos Todo lo que sea Entrenar O dar a entender Cómo un personaje Puede llegar a ser Más fuerte en su obra Es totalmente necesario Al final es el argumento Del aumento de poder Y Hunter x Hunter Salud por el puñetas Que se aventó Uno de mis hilos Del universo Avatar Pero al menos Avatar Seguro si lo merecía Pachi 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 Darko déjalos en paz Lo hago porque me lo pediste Porque esto es Al final Es un ejercicio De autocoy De mirad a estos Fancitos de Hunter Que locos están Y que basado estoy yo Vale Tampoco Es un contenido Así súper espectacular Pero bueno Por Por hacer La gracia Te concedo Como dos cosas De todo lo que dijiste Decirte No es para ti No Desde luego que no Desde luego que no Hay gente que sí Se molestó en dar su opinión De cada punto y tal Vale Estos más o menos Ni Fenboy reacciona A la evolución de Kaneki Ya no seguiré respondiendo Estupideces El arte y la complejidad No es para todos ¿De dónde saldrán Estas mentes mágicas? Me pregunto En algún En algún momento Alguien creó La gran mentira De que Hunter Es el shonen Que ve la gente lista O sea Alguien dijo Buah Hunter es Si te gusta el shonen Pero si tienes Dos carreras en Harvard Entonces Se creó Hay una especie De efecto El traje nuevo Del emperador Y todos A sentirse súper listos Por el putísimo Hunter Tío Dai Pero Hunter existía Antes de Dai No tanto Pero Te maldigo Ice Fox Pero qué vidiazo En conclusión Togashi Togashi desperdició Tremendo potencial Pero sigue siendo arte Ah bueno Concuerdo La te arruinó La one coin No te preocupes Darkrate Te comprendo Tener que ver A un argentino Sin padres Con una foto De kilo A photoshopeada Diciendo que esta Es la mejor cosa Que se pudo haber creado Sé lo que se siente Aburrido Punto Estoy de acuerdo Pero como es una obra Para niños No necesita tanto análisis Simplemente sacas Un personaje Como la hormiga quimera Que tiene 4 meses de nacer Y ya tiene nivel de veteranos 40 años de lucha Y una maestría de poder Sin haber estudiado Ni entrenado Esta es la otra cara Hunter Según el tipo de arriba No era para niños Pero según este tío Es para niños Según el tío de arriba La fuerza Y los poderes No tienen importancia Según este Sí Lo peor es que Meruem Nazi Y es fuerte